En conmemoración al Día del Maestro, Tigo Nicaragua te presenta 20 cursos gratis, disponibles en su nueva plataforma web de maestros conectados, donde los docentes podrán aprender sobre herramientas digitales, innovación educativa, herramientas aplicadas al aula y neuroeducación dirigidos a educadores de todos los sectores. El rol del maestro en el aula de clase es cada vez más dinámico. Al integrar estrategias vinculadas a la tecnología, permite capturar la atención y dinamizar el aprendizaje de sus estudiantes independientemente del tipo de entorno. Con la plataforma web de maestros conectados, los educadores se encuentran en un solo lugar herramientas para mejorar sus habilidades, con 20 cursos gratuitos divididos en cuatro categorías. Con los cursos de herramientas digitales, los maestros podrán adquirir habilidades para el manejo de una serie de herramientas tecnológicas que les permitirán transformar sus clases e impartirlas de manera atractiva, dinámica y diferente. En la categoría de innovación educativa potenciarán sus habilidades didácticas, desarrollando la creatividad y capacidad innovadora al momento de dar clases, logrando que los estudiantes sean protagonistas activos de su educación, con espacios digitales colaborativos que le permitan de manera divertida la aplicación de conocimiento, dominio, destreza, creatividad, pensamiento crítico y autonomía de resolución de casos. Con las herramientas aplicadas en el aula, los docentes tendrán herramientas prácticas. Para ser parte de la plataforma de Maestros Conectados, los docentes solo deben darse de alta en www.maestrosconectados.com. Cabe destacar que al finalizar cada curso, los maestros recibirán por correo electrónico un certificado. Al estar inscrito en la plataforma, irán descubriendo todos los cursos para continuar fortaleciendo sus habilidades, conocimiento y pedagogía. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.